El abstencionismo ciudadano caracterizó a esta elección intermedia en Oaxaca. Pocos ciudadanos salieron a emitir su sufragio para elegir a los candidatos a diputados federales. Lo anterior, derivado de varias situaciones, entre ellas la inseguridad que generó el Magisterio Oaxaqueño por las movilizaciones registradas desde días pasados en la entidad. La gente ha venido a votar, no tanta como se esperaba tal vez. Creo que sí nos pegó un poco lo de los maestros, la gente no sale de sus casas porque tiene miedo. Ahorita, en lo que estábamos checando en las redes sociales, andan quemando casillas y todo, y entonces eso sí pega, y yo creo que eso tiene que ver con la participación de la gente. La lista nominal es de 750 y llevamos votos, contando más o menos 230 personas. Menos de la mitad, una tercera parte. Bueno, igual la gente de alguna manera ya está cansada de los partidos políticos, y yo creo, aunque no es la manera, la gente piensa que no ha venido a votar, de alguna manera castiga a los partidos políticos. En entrevista para MVM Televisión, ciudadanos señalaron que existió el temor por el robo de casillas, el arribo de la sección 22, la presencia de la Policía Federal, así como de los propios militares, detallando que estos hechos incidieron directamente en el abstencionismo electoral. Yo creo que sí, por todo lo que se ha vivido durante estos días, tiene que ser, sí, sí ha vivido. Pues un poco nerviosa la gente por todo lo que está pasando, pero finalmente tranquilo todo. Algunos, sí, muchos. ¿Cuáles serían como unas causas que se consideran? Pues el miedo, ¿no? Y por la presión de algunos otros partidos con los que se sienten comprometidos, pues todo eso fue lo que detuvo a muchos. Durante un recorrido por las casillas ubicadas en la capital oaxaqueña y municipios conurbados, la afluencia de ciudadanos disminuyó al mediodía de este 7 de junio por la información que empezó a circular en redes sociales y medios de comunicación sobre las movilizaciones del magisterio, no solo en la capital oaxaqueña, sino también en el resto de las regiones como el Istmo de Tehuantepec, la Cañada y la Mixteca. Pues yo creo que hubo un ascensionismo de un 60%, si es a las 50, ahorita yo creo que un 60, 70% de ascensionismo. Pues por los partidos, o sea, que la gente ya no cree en los diputados, ya no cree en la política, ya no cree en nada, porque todos vienen y te engañan y ya, se olvidan de todos. Nada más ahorita cuando hay elecciones es cuando vienen, se acercan, te regalan una despensa, te quieren comprar con algo y jamás. ¿Cuánto cobran ellos, manito? Cobran 120 mil pesos al mes, les dan infinidad de cosas, tienen todas las prestaciones, tienen todo ellos. ¿Y cuándo se vuelven a parar? Nunca. Pues estuvo bastante tranquila, mucho abstencionismo, demasiado, pues hubo muchos factores, ¿no? Primero, la coacción del voto, partidos que se dedicaron a decir que no fueran a votar, no sé si vieron unas boletas por ahí confundiendo a la gente, la inseguridad. Desde muy temprana ahora se empezaron a quemar urnas, se robaron urnas, sabemos por acá, por la unidad modelo, por el panteón, toda la gente ya no sale a votar. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.